Como parte de las actividades de la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, el próximo 17 de julio se llevará a cabo el segundo paseo ciclista nocturno en el Santuario de las Luciérnagas de Nanacamilpa. En conferencia de prensa, el alcalde Víctor Hugo Sánchez Flores explicó que el paseo iniciará a las 5 de la tarde en la Presidencia Municipal de Nanacamilpa como punto de reunión. Se prevé un recorrido de 10 kilómetros para llegar hasta el centro ecoturístico Piedra Canteada. El centro de avistamiento de Piedra Canteada cuenta con las condiciones perfectas como para poder hacer un paseo ciclista, llegar al área de estacionamiento y de ahí posteriormente poder hacer un recorrido. ¿Dónde se hacen estos recorridos? En senderos perfectamente bien georreferenciados, perfectamente bien delimitados, que no permiten que las personas puedan invadir el hábitat saliéndose de estos senderos. El director del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Alfredo Lemus Saldaña, explicó que este paseo busca que la gente se active y disfrute del Santuario de las Luciérnagas. Nuevamente reafirmando el compromiso interinstitucional que tenemos con las dependencias de gobierno, en este caso con el Instituto del Deporte, esa disposición de trabajo para que el fomento deportivo y la sana convivencia con la ciudadanía se lleve a cabo y que también se dé a conocer este santuario tan importante que tenemos en Tlaxcala y que en el país y el mundo sepa que contamos con cosas hermosas en nuestro estado. Para esta actividad se repartirán únicamente 750 pulseras, las cuales serán distribuidas por la empresa Lobo Sport de Apisaco del 1 al 15 de julio. Los participantes deberán considerar portar casco protector, impermeable, ropa con reflejantes y equipo de iluminación. Para garantizar la seguridad del evento, corporaciones estatales y municipales montarán un operativo. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Gracias por ver el video.